Una sentencia legal emitida este martes por el juez federal John Bates del Distrito de Columbia indica que el programa de acción diferida para llegados en la infancia a Estados Unidos debe continuar vigente hasta que el gobierno estadounidense exponga razones convincentes para su cancelación. El programa fue establecido por Barack Obama en el año 2012 debido a que no fue posible promulgar una ley que legalizara a quienes llegaron a territorio estadounidense con menos de 16 años y antes del 2007. La sentencia se da después de que el presidente estadounidense Donald Trump cancelara el programa en septiembre anterior, pero el juez sentenció que la rescisión fue, cito, arbitraria y caprichosa. Conversaremos del tema con Leonardo Bonet, colega de La Voz de América, quien se encuentra en Washington. Hola Leonardo, gracias por permitirnos desarrollar más el tema. ¿Qué tal? Cordial saludo, muy buenas tardes. No es la primera vez que un fallo judicial impide la cancelación del programa que protege a los jóvenes llamados soñadores que llegaron de manera migratoria y regular siendo niños a Estados Unidos. No lo ha tenido fácil el presidente Donald Trump en su esfuerzo por acabar con el DACA. Ya tuvo sentencias negativas en San Francisco y Nueva York, ¿correcto? No solamente eso, sino que aparte de eso, Alejandro, el programa de DACA también tiene un peso político fundamental por cuanto lo conforman mayoritariamente muchachos y muchachas latinos y esa fuerza política es importante a la hora de una elección de mitad de término en noviembre y pensamos en todo caso, luego de lecturas de análisis diversos por parte de personas que piensan de una u otra forma, es decir, filosofía republicana o demócrata, es probable que el presidente Trump termine aceptando DACA por cuanto el riesgo de rechazarlo puede representar un importante retroceso político. De tal forma que, por ahora, el juez está dando 90 días al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional para que presente no solamente una mejor razón, sino también una razón más seria y sustentable, lo cual no sabemos si va a ser, de tal manera que en tres meses es mucho lo que puede pasar y es probable que DACA termine finalmente legal o termine finalmente siendo legalizado y adoptado como programa oficial del gobierno. De otra manera, la lucha política va a ser mucho más intensa, Alejandro. Porque, de hecho, si pasados estos 90 días no se reciben explicaciones convincentes, se debe, de hecho, iniciar la admisión de nuevas solicitudes. No solamente la admisión de nuevas solicitudes, sino el restablecimiento del programa en su totalidad, de tal manera que eso representa un importante periodo de espera para el gobierno. El DHS, por sus siglas en inglés, que es el Departamento de Homeland Security, tiene que probablemente elaborar un razonamiento mucho más lógico, mucho más estricto, mucho más con mayor peso legal, como para convencer a los jueces de que deban rescindirlo. No obstante, hasta ahora ha sido infructuosa esa labor. Trump buscó negociar el apoyo a este grupo inmigrante a cambio de presupuesto para el muro en la frontera con México. El tiempo pasa, pronto el gobierno alcanzará año y medio y aún no hay logros respecto a estas intenciones presidenciales. Es extremadamente complicada el canje que intentó hacer políticamente el presidente Trump, porque solicitar los fondos completos para la construcción de un muro que prácticamente nadie quiere, no solamente a nivel nacional, sino internacional, sino que por otro lado también haya incluido como moneda de cambio a los muchachos de DACA, de tal forma que esa no fue una estrategia de éxito. De hecho, no la han vuelto a nombrar nuevamente, no han traído a colación ese argumento, pero es probable que el presidente Trump quiera usar DACA y el muro como armas políticas, pero los resultados no son precisamente promisorios. Leonardo, hasta ahora una importante guerra política perdida por Trump y los republicanos es no haber logrado cancelar el programa de salud llamado Obamacare, y ahora ya lleva varias batallas perdidas en la lucha por deportar a los soñadores. Es un grupo de cerca de 750 mil jóvenes. Pues sí, es correcto, y han sido dos batallas importantes que cuentan a nivel nacional con un gran apoyo, porque el programa Obamacare representó una gran estabilidad para el sistema de atención pública en salud acá en Estados Unidos, y naturalmente DACA también representó una salida viable para jóvenes que vinieron de niños y que hoy en día son ciudadanos productivos, profesionales, universitarios, que han aportado muchísima carga positiva para el país. De tal manera que es muy difícil, muy difícil que lleguen ellos, por un lado, políticamente eliminar el programa Obamacare, que ha beneficiado a mucha gente, y por otro, DACA, que representa un peso político de gran importancia, especialmente a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de perigo. Además, es importante destacar que uno de los obstáculos que ha enfrentado el gobierno es el apoyo de una parte del bloque republicano, y además la presión que pudieron ejercer grandes compañías como Facebook y General Motors. ¿Te parece que pesa esa presión? Absolutamente, absolutamente, porque parte de esa juventud, parte de esos niños que hoy son jóvenes y que son profesionales, y muchos están a punto de finalizar carreras, otros han finalizado carreras, algunos se han incorporado a las Fuerzas Armadas, representan ciudadanos activos, ciudadanos productivos, ciudadanos de bien, y entonces es muy difícil tratar de satanizarlos de manera tal que esa es una lucha política que, en opinión de muchos analistas, es perdida. Es una batalla perdida, pero tiene valor político para el presidente Trump, que es una persona que se caracteriza por ser hiperbólica, exagerada, pero desconocemos, no obstante, qué resultado puede tener. Esperamos que sea positivo para la gente de DACA. Por otro lado, el Tribunal Supremo estudia si el presidente Trump se extralimitó con el veto migratorio a países musulmanes. Definitivamente otra semana difícil para el mandatario. Es una semana difícil, no obstante, a nivel de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por primera vez podría resultar el presidente Trump ganador en esta lucha constitucional o legal, pero es un asunto sumamente delicado, por cuanto incluye naciones de mayoría musulmana que están abiertamente, cuyos ciudadanos están abiertamente prohibidos de ingresar a Estados Unidos. De manera tal que va a ser una lucha importante antes de junio, cuando finalice el periodo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y este tipo de prohibición no ha tenido resultados en cortes menores a favor del presidente Trump en ningún momento. Ahora está en la mayor de las cortes, en la más alta de las cortes, en la Corte Suprema. Y hay algunos magistrados que han favorecido de alguna manera el punto de vista del presidente Trump, pero no es garantizado que vayan a decidir en favor de lo que piensa el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump. Leonardo, estamos llegando entonces al final del camino, por lo que nos comentan, ¿le quedará un haz bajo la manga al presidente? Es probable, es probable, pero lo desconocemos. Lo que ocurre es, Alejandro, que una persona tan voluble e hiperbólica como el presidente Trump, uno nunca sabe qué va a hacer mañana. O si lo que dijo hace una hora va a repetirlo dos horas después. Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de características, no beneficia al presidente Trump, por cuanto no da seriedad, no da solidez a su palabra o a sus posiciones. Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta la próxima. Igualmente, cordial saludo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Volvemos con más información después del corte. ¡Gracias!